chicos estoy jugando free fire y voy a jugar en este modo voy a jugar uy no sé por qué me ponen este corazón pero voy a jugar uy y si no se dieron cuenta y no tengo a un enemigo y al menos recién en serio si jugué a mí rojo todo rojo le di todo roja que tiene así que bueno ya donde estamos quiero más gente bueno hay una para el club pero voy a recoger ahí recogí así bueno muy interesante me voy ay acá yo no triple kill y demás qué es eso qué es eso pero eso no sé qué es pero pero voy a ver y eso parece que he visto antes bueno es de mi segunda partida ahí va a caer es que todavía reconozco porque siempre jugué pero lo borré a dónde está que me llevaba a dónde está a dónde me llevo acá me llevo pero no entiendo no entiendo que me llevo no entiendo espera y me están disparando bueno pero porque me llevo no tiene sentido acá me llevo por nada esto qué sirvía si lo agarra otra vez me llevará a dónde está a dónde me lleva ah está para llevar cosas ya entendí ya entendí eso por qué no lo vi hay en serio en serio ¿dónde está ese enemigo? ¿qué se esperó? a ver si me quedo quieto me dispara hay acá no sé si habrá alguien creo que acá me llevó no sé si me paga 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 por fin voy a saber qué hay aquí hay un franco aquí no hay franco yo que tengo un franco tampoco acá no hay ningún franco me gustaría si había un franco no hay un franco oye, me jugué a lo de que estaba ahí espera, si se gastó esto ¿a qué se gastó? ah, sí se gastó se gastó no tiene ningún franco y tengo 12 paredes Bueno, los saludos. No, no le di. Rojo. Rojo. No tiene franco. Acá está mejor porque no es que... ¿A dónde será la zona? Acá. Bueno, ¿dónde está...? ¡Ay! Me pilló un... ¡Ripage! Acá también se puede subir. ¡Ripón! 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 ¡Qué tío! ¡Ay! ¡Qué hierro loco! ¡Ah, no! ¡Qué se me va a gastar! ¡Ay, Dios! ¡Que matarle! ¡Rápido! ¡Casi me... ¡Ay! ¡Se me están gastando las balas! ¡Ay! ¿Qué hago? ¡Debo que bajar! ¿Bajo? ¿Por atrás? Porque así estéramos seguros. Y al menos no tengo enemigo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me estoy viendo! ¡Uf! ¡Ay, Dios! ¡Qué ingeniero de todo! ¡Ya me está matando! ¡Qué destrucción! ¡Saltá! ¡Está ahí! ¿Salió? ¿Salió? ¿Salió no? ¿Salió no? No, no salió. Es imposible. Bueno, voy a... Arriba. ¡Uy! ¡Uno se está peleando por ahí! ¡Uy! ¡Me quiero unir! ¡Pero este me está matando! Otra vez este se fue y está por ahí. Tengo una granada. ¡Ey! ¿En serio se fue? ¡No! ¡Se fue por ahí! ¡Mierda! ¡Ay! ¿En serio? ¡No! 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 ¡Uy! ¡Me salvé! ¡Uf! ¡Este tenía todo! ¡Este tenía todo! ¡Este tenía todo! ¡Uf! ¡Este tenía todo chitado! ¡Uy! ¡Acá también! ¡Uy! ¡Yo me llevo esto! ¡Uy! ¡Este se me va mejor! ¡Me dio arriba hasta que me maten! ¡Ay! ¡Agárra mientras este! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tengo la mochila! ¡Me veo que ir al aire! ¡No! ¡Me persigue, dale! ¡Ay! ¡Este ya está abierto! ¡Es que ya lo robaron! ¡Bueno! ¡Igual tengo el aire! ¡Ví algo! ¡Ví algo! ¡Pero si está cerrado! ¡Y por qué había uno adentro! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Tiene la... ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Si esto es para ello! ¡Pensé que era de... ¡Ya! ¡No tengo! ¡En serio! ¡Ah! ¡Tengo que ir a una casa! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! ¡Hay un enemigo! ¡¿Qué quieres que haga? ¡Ay! ¡Ninguno acá! ¡Bush! ¡Uy! ¡Peor! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! ¡Ahí está arriba! ¡No! ¡No está allá arriba! ¡Ay! ¡No sé! ¡Uy! ¡Acá va a ser! ¡No! ¡Qué mierda! ¡No! ¡No! ¡Va a ser acá! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Yo aquí rápido! ¡Por ahí hasta que me maten! ¡No! 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 ¡No se debe ir por ahí porque me van a echar todo! ¡Uy! ¡A mí no! ¡No! ¡Boo! ¡Boo! ¡Muchas! 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 Bueno, chicos, les vamos a pedir, denle un saludo a todos y, bueno, ahora sí, ¡chao!